Bueno, mis clientes están muy preocupados por la situación de los ahorristas porque han confiado no solamente más allá de la empresa, han confiado en ellos, son gente conocida de acá de Villa María. Y la verdad que esta iniciativa que tienen, para mí hay que valorarla de manera positiva porque está lejos de cambiar la situación procesal. No obedece esta iniciativa a cambiar la situación procesal de ellos porque están acusados de asociación ilícita y esta asociación ilícita es un delito autónomo que no permite realizar acuerdos con los damnificados e introducirlos en la causa judicial a los fines de mejorar la situación procesal. Lo que sí es más que nada una necesidad moral que tienen con los ahorristas y bueno, a eso nos vamos a abocar en los próximos días. Voy a tener una reunión seguramente con la fiscal de introducción del segundo turno porque la voy a solicitar. Y bueno, considero que se puede llegar a reparar en cierta medida a los ahorristas. Hasta el momento de la intimación de la prisión preventiva hay 176 denuncias pero interpreto que se han sumado varias más ya que la causa ha seguido avanzando y yo calculo que deben haber 230 denuncias, 240 denuncias. Llegar a una compensación. La idea final es llegar a compensar en la medida de lo posible. Convengamos que seguramente van a tener limitaciones pero sí hay una predisposición por parte de ellos de utilizar cualquier recurso necesario para poder compensar a la gente que ha sido damnificada.